Plateosaurus en Helgardie vivió hace 214 millones de años en el Triásico Superior. Con una longitud de 10 metros, una altura de 4 metros y 4 toneladas de peso, tenía el cuello y la cola muy largos, unas patas traseras muy poderosas, y no andaba a 4 patas, sino que se erguía sobre las patas traseras para luego comer la comida de la copa de los árboles. Cuando un depredador se acercaba, se erguía sobre las patas traseras apoyándose sobre la cola de forma similar a un trípode, e intentaba golpearlo con las garras delanteras, específicamente con la enorme garra en el pulgar que actuaba como una daga. Sus garras además le servían para escarbar en busca de raíces. A Plateosaurus le resultaba muy fácil encontrar comida gracias a su cuello largo que le permitía alimentarse tanto de la vegetación baja, como los helechos, como las hojas de los árboles. Su larga cola medía más de la mitad de la longitud total del animal, y era usada para equilibrar su cuerpo. Liciovičia Bojani vivió hace unos 210 millones de años en el Triásico Tardío, en lo que es Polonia, con una longitud de 4 metros, una altura de 2 metros y entre 6 y 7 toneladas de peso, es el disinodonte más grande conocido. Incluso todas las especies de disinodontes eran herbívoros pequeños y usualmente eran animales excavadores, incluso grandes exploradores. Pero Liciovičia era un cuadrúpedo de constitución muy corpulenta, con un cuerpo rechoncho en forma de barril, una cabeza grande con mandíbulas picudas y un cuello corto, extremidades rechonchas y una cola muy corta. Liciovičia estaba completamente desdentado y carencía incluso de los colmillos típicos que tenía la mayoría de los disinodontes. El análisis de los huesos y de las extremidades demostró que tenía un crecimiento rápido, como un mamífero o un dinosaurio. Liciovičia es único entre los disinodontes, pues su postura es erguida y con 4 patas, además que está todo gordo y todo bachicha. Similosuchus, miembro de un grupo de arcosaurios, era un temible depredador que vagó por América del Norte durante el periodo Triásico, hace unos 235 millones de años. No era un dinosaurio y estaba más relacionado con los cocodrilos, pero tampoco era un cocodrilo. Si bien era conocido como el cocodrilo cuchillo, ya que tenía una gran cresta y un bulto nasal que sostenía las fosas nasales elevadas, estos animales evolucionaron de forma paralela y convergente a los cocodrilos modernos. Similosuchus era uno de los fitosaurus más grandes conocidos, con un cráneo de hasta 155 centímetros de largo, con una longitud estimada de 7 a 12 metros, lo que indicaba una mordida poderosa y la capacidad obviamente de cazar grandes presas, seguramente peces o sinápsidos o reptiles fuera del agua, como los actuales cocodrilos de manera semiacuática. Smoke Walowski vivió hace unos 210 millones de años en el Triásico Tardío, en lo que es Polonia, con una longitud de 6 metros y una altura de 2 metros. Su nombre hace referencia al dragón del folclore polaco, que según contaba la leyenda vivía en una cueva muy cerca donde se encontraban los restos de este enorme reptil. Era uno de los grandes depredadores de su época, siendo muy probablemente el gran depredador dominante de su ecosistema. Probablemente su presa más importante fuera el enorme disinodonte Lysiovischia. Sí, el disinodonte todo gordito del capítulo anterior. Sus restos se creían que eran de un terópodo. Lo cierto es que hoy en día Smoke no se clasifica ni como un dinosaurio ni como un cocodrilo. Es mucho más complicado. Cuando entra dentro de varios grupos de arcosaurios, se cree que es un grupo que evolucionó de manera convergente a los cocodrilos, y asimismo a los dinosaurios. Ontutus megalodon vivió hace 19 millones de años en el Mioceno, hasta hace 2 millones de años en el Plioceno, en los océanos de todo el mundo. Con una longitud de 20 metros y 50 toneladas de peso, fue una especie de tiburón gigante, caracterizado por ser el terror de los mares en su tiempo, ya que fue un super depredador en su época. Tenía un cuerpo robusto y corpulento. Su boca, de 2 metros de ancho, estaba equipada con un sin número de robustos dientes triangulares, con bordes aserrados, que medían alrededor de 18 centímetros de longitud, ordenados en varias hileras. Eran muy efectivos para cortar y desgarrar la carne de sus presas. Lo que no cabe duda es que estas últimas morirían desangradas. Sus letales mandíbulas ejercían una presión de mordida 8 veces superior a la del gran tiburón blanco, dándole la fuerza de mordida más potente que haya existido en el reino animal. Microseratuts goviansis vivió hace 90 millones de años en el Cretácico Superior, en lo que es Mongolia. Con 60 centímetros de longitud y 6 kilogramos de peso, Microseratuts era un ceratópsido basal. Era un animal pequeño y bípedo, con una pequeña gola ósea y un pico curvo. Era esbelto, ligero y rápido. Caminaba sobre sus patas traseras y tenía brazos delanteros muy cortos. Y aunque adoptaba esta postura bípeda al correr, Microseratuts era capaz de asumir la posición cuadrúpedas de ser necesario. Poseía 3 dedos en cada pie, mientras que en las manos tenía 4. Era herbívoro y utilizaba su pico para recolectar alimentos. El pequeño tamaño de estos animales significa que mayormente se alimentaban de plantas cercanas al suelo. Es posible que vivieran grandes grupos sociales y seguramente se reproducirían rápido, ya que permanecerían cerca del final de la cadena alimenticia, siendo fácilmente presa de pequeños carnívoros. Sequisaurus high vivió hace 183 millones de años en el Jurásico Inferior, en lo que dice Arizona, Estados Unidos. Con una longitud de 1 metro de altura, 40 centímetros a la cruz y 7 kilogramos de peso, con sus huesos ligeros y su estructura hueca, el Sequisaurus fue originalmente clasificado en su propia familia, ya que no se asemejaba a nada. Pero más tarde se descubrió que estaba emparentado con el Coilophysis, por lo que se clasificó dentro de los Coilosífilos. El Sequisaurus estaba hecho para correr. Este animal vivía en desiertos y zonas con abundantes tormentas de arena, con periodos de abundante vegetación y épocas de sequía muy fuertes, por lo que tendría párpados para protegerse como los camellos. Este animal tenía una clavícula y sus manos eran alargadas y estrechas, lo que sugiere que solo los usaba para sujetar a las presas, probablemente para cazar pequeños prosaurópodos del desierto. Tanatodraco, Amaru, vivió hace 86 millones de años en el Cretácico, en lo que hoy es Mendoza, Argentina. Era un asnárquido de gran tamaño, unos 7 metros de envergadura. Incluso se cree que podría medir más, hasta unos 9 metros. Lo que lo hace el pterosaurio más grande que se haya encontrado en Sudamérica hasta el momento. Este pertenece a la misma familia que Quetzalcóatl, su nombre quiere decir Dragón de la Muerte, del griego Thanatos, muerte y draco, que viene obviamente de dragón. Amaru, por su parte, representa una deidad inca imponente en la convivisión de algunos pueblos aborígenes de Sudamérica. El Thanatodraco es conocido por su apariencia inusual, gracias a su enorme cabeza y un cuello largo en comparación con el resto de su cuerpo. Lenia saura amitográfica Vivió hace 110 millones de años en el Cretácico inferior en lo que hoy es Australia. Con una longitud de 2.7 metros, una altura de 1 metro y 28 kilogramos de peso, este animal destaca por tener una cola muy larga y llena de plumas, pero uno de sus rasgos más extraños es, de hecho, que vivía dentro del círculo polar ártico, lo que sugiere que este animal podía sobrevivir a un largo y gélido invierno de 4 meses. Hace 110 millones de años, Australia se encontraba pegada a la Antártida, pero esta Antártida no era como es ahora, ya que es un poco más cálida y estaba cubierta de bosques con un clima similar a una tundra. Sus largas patas le permitían correr a gran velocidad para escapar de grandes creópodos del Cretácico, tales como Australovenato. Tenía unos ojos enormes que le ayudaban ver en la oscuridad y tenía un pico bastante afilado para cortar las hojas y plantas.